Ay amor, de nuevo tú, te vuelves a anidar en mi mente Haciéndome ver de otro modo mi suerte, empeñándome en retenerte Ay amor, me has tocado los hilos del alma, me haces ver ya todo con calma Y la última herida no sangra, no sangra Llegas otra vez de la misma manera que te fuiste así de repente silencioso para verte la vida lo hermoso Llegas otra vez de la misma manera que te fuiste así de repente silencioso para verte la vida lo hermoso Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Ay amor, que extraño sentimiento pero que feliz me siento Ay amor, amor, amor Quédate por siempre aquí No permitas que ya nada te separe de mí Ay amor, de nuevo tú, te vuelves a anidar en mi mente Haciéndome ver de otro modo mi suerte, empeñándome en retenerte Ay amor, me has tocado los hilos del alma, me haces ver ya todo con calma Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor ¡Gracias por ver el video!